Muchas gracias por acercarse, muchas gracias por recibirnos en San Carlos, también a ustedes, por venir, a Jorge por darnos este lugar para poder llevar adelante y más que nada continuar y arrancar con nuestro plan de obra pública que venimos ejecutando, digamos, nuestro plan de vivienda. Y como vimos hoy, vinieron a parte del Intendente varios presidentes comunales de otras localidades de las colonias y bueno, es importante, digamos, para nosotros poder estar con todas las ciudades. Mencionó una cifra de cantidad de viviendas que se van a culminar cuando termine esta gestión del ingeniero Miguel Lifche en la provincia. ¿A cuánto asiento? Nosotros hoy actualmente tenemos 3.500 viviendas en ejecución y ya entregamos 2.400, así que de no mediar inconvenientes, estimamos que estamos por encima de las 5.500 viviendas que tendrían que estar concluidas o soluciones habitacionales principalmente concluidas al finalizar la gestión de estos cuatro años. Oportunamente una de las críticas que recibía la Secretaría de Hábitat o la vieja dirección de vivienda era que no se recuperaban los fondos otorgados con el cobro de las cuotas que la gente debía pagar precisamente porque había morosidad en esa gente, no la estaba pagando en tiempo y forma. ¿Esto se revirtió, Lucas? La verdad que sí. Ya desde hace un tiempo, con el gobierno del doctor Antonio Bonfatti, se tomó la decisión en primera instancia de que la cuota no podía ser más fija por 30 años porque los procesos en Argentina inflacionarios principalmente hacían que esa cuota perdiese total representatividad sobre lo que era el valor de una vivienda. De hecho, la Dirección Provincial de Vivienda con contratos viejos, tenemos casi 45.000 soluciones habitacionales o viviendas que tienen un valor promedio de 80 pesos por mes. Entendemos que esto no hace un proyecto que sea sustentable. En el 2012, el gobernador Bonfatti nos pidió, digamos, en su momento cambiar la operatoria, se procedió a pasar a un sistema que tiene que ver con una cuota que es móvil, que se actualiza anualmente con el índice de costo de la construcción, limitado por lo que es la variación del índice de salario. Para nosotros esto fue un cambio muy importante, pero sobre todo muestra un cambio conceptual muy importante con respecto a lo que son los programas UBA tradicionales, en los cuales hoy vemos que entraron en crisis. Sí, sí, nosotros actualmente este año la variación de la cuota fue del 21% la que se terminó trasladando al beneficiario, porque entendemos este rol social que tiene la vivienda. Así que esto nos ha permitido a nosotros mejorar muchísimo la recaudación, hoy sobre el 100% de los recursos que salimos a cobrar todos los meses por ponerle un nombre, se está recaudando el 82%, que es una tasa muy importante. Así que, sí, sumamente conformes con este nuevo cambio y proceso que estamos llevando adelante. ¿Qué pasa con ese 18% que no paga? Ese 18% que no paga, la realidad son planes muy viejos. Generalmente en las ciudades grandes se da mucho más, en Rosario y en Santa Fe, en donde se ha dado un proceso de movilidad. Ya no son las mismas familias que están habitando las que fueron originalmente adjudicatarias. Para eso nosotros trabajamos con un plan de regularización dominial, de la mano de la escrituración, que nos permite a nosotros volver a tomar contacto con la familia que está habitando actualmente, y poder a esta nueva familia hacerle un plan de pago sobre la vivienda, que obviamente entendemos que no vale como una vivienda nueva, porque es una vivienda que a lo mejor tiene 25 o 30 años, pero sí poder empezar a cerrar este proceso de contrato con el Estado y posteriormente la escritura. La Escritura La Escritura La Escritura La Escritura La Escritura